Muy buenas a todos chicos, aquí Lord Ingrid y hoy les traigo un nuevo video de Archero Bueno, venimos muy muy chetados la verdad No he grabado porque el grabador que estoy ocupando ahora me genera problemas y me borra el video cada vez que intento grabar No sé por qué Pero bueno, vamos a hacer el intento ahora 65.000, vamos a aprovechar de subir de nivel esto de aquí Ganancia de patrulla es una ventaja a largo plazo Vamos allá a la mazmorra abandonada que ya la he completado pero no la he mostrado en video Bueno, aquí vamos por las flechas diagonales, ya saben las flechas diagonales, todo lo que son más flechas en general es muy bueno 1500 moneditas, hace poquito Vamos para allá Deberíamos destrozar la verdad, bueno de 4 golpes tampoco destrozamos tanto pero Si me sale un multidisparo o algo así vamos a pasar más rápido 11 segundos Bueno, aquí los dos enemigos se vuelven un poquito más complicados A pesar de que ya estoy bastante más avanzado, este mundo de acá me ha generado muchísimos problemas No sé por qué Vamos a poner un poquito más de sonido Por ahí me gusta, para escucharlo yo también Bueno, y estoy aprendiendo algunas cosas de edición por el usuario de Pocket Ant llamado SirTor, la verdad, él es un crack en todo lo que es edición Sus videos, sí, él tiene ya el canal de YouTube y sus videos son muy muy chistosos Y me ha estado enseñando algunas cositas Me enseñó por ejemplo ahora que voy a colocarle una imagen de fondo archero Para que no se vea el negro Voy a... me enseñó a... a poner imágenes para cuando me llaman por teléfono así no pierdo las grabaciones Me ha enseñado un par de cositas y un par de trucos Me ha enseñado incluso a poner algunos memes entre medio de un video Cosa que todavía no pongo en práctica pero creo que ya podría hacerlo Así que en cualquier momento van a empezar a venir videos con un poquito más de calidad gracias a él Todos los méritos para él Me hizo también un banner de YouTube Pero por ahí hay unas pequeñas complicaciones que hemos tenido y no lo he podido poner Pero la verdad muy agradecido con SirTor Bueno, sigamos aquí que estoy... mucha charla Y vamos avanzando Flecha frontal Velocidad... más velocidad, sí, me gusta Vamos en el 3, aquí ya tenemos el primer jefe de este mundo Que va a morir rapidísimo porque tengo flecha frontal, tengo mucho disparo, tengo velocidad de ataque Ya me falta que me salga daño de ataque nomás para complementar Más velocidad de ataque, sí, ya me gusta Para hacer un... Ataques prácticamente sin interrupción Fíjense que destroza los enemigos Ahora ya se ve todo lo que he farmeado La vez anterior me destrozaron aquí en este mundo y ahora prácticamente ni me muevo Y estoy matando a todos los enemigos De esto se trata archero De ir subiendo tu nivel de personaje Y es aquí cuando se notan los cambios Porque uno va avanzando, 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 pero si retrocedes un poquito Te das cuenta lo fácil que se hace el juego Cuando tienes las mejoras correspondientes Bueno, perfecto Bueno, perfecto, seguimos avanzando Estoy juntando fragmentos Para comprar nuevos héroes También hay un héroe que costaba 50.000 monedas Costaba solo monedas No costaba diamantes Y lo pude comprar También compré un héroe que se compraba por diamantes Porque junté muchos diamantes Y ahora creo que tengo que juntar 1500 para comprar al siguiente héroe Me van quedando poquitos héroes que comprar Mejora de ataque Y vamos por el segundo boss Que son dos Pero la verdad, como pueden ver Destrozamos Bueno, están llenando todo de fuego Eso ya Me están dejando un poquito encerrado Me están destrozando Destrozando a mí, de hecho Cuidado Si muere uno de los dos Ya me van a dar Corazoncitos Y voy a poder curarme Perfecto Uy, la verdad Estuve muy al límite Me confié demasiado, quizás Y los enemigos eran bastante fuertes Ahora ya estoy full vida Bueno, una vida extra Por si acaso Porque ya vieron que me confié demasiado Y casi me muero Lo bueno es que con todos esos golpes Que me dieron Rellené bastante El libro Y me dieron una nueva habilidad Bueno, aquí ya Debería morirse todo rápido Perfecto Esos cocodrilos Tienen un rango insano Perfecto Vengamos para acá Estamos matando Muy muy rápido Como pueden ver Vamos por la sala 12 Ahí me pica la nariz Disculpen Fantasmita O sea, angelito El ángel Siempre recuerden El lado izquierdo Es el que debemos tomar El lado derecho Es una curita Y se toma solo En casos muy especiales Donde estés casi muerto Y necesites una cura urgente Los bombarderos Esos bomberos Son muy muy peligrosos Hay que tener mucho cuidado Con ellos La verdad todavía Se me dificulta al esquivarlos No sé por qué No sé si a ustedes Les pasaron bien Los demás Los enemigos cuerpo a cuerpo En general Se mueren bastante fácil Simplemente te alejas un poquito Y disparas Bueno, las serpientes También son muy muy sencillas Estos enemigos de aquí Quizás se compliquen un poco Porque si de repente Se acercan de la nada Es como muy random En sus movimientos Pero vamos En general Bastante bien Aquí Bueno Me Fui en directo En vez de esquivar Me fui en dirección Para poder comerme El mesataque Ahí queda un enemigo Y salió Bueno Me estoy demorando mucho Parece En matarlos Y eso que tengo Mucho 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 fuerza Las paredes aquí Le están jugando Una mala pasada Porque tengo el muro rebotante Y aún así Quedan atrapadas Más crítico Y con esto Vamos a destrozar Mucho más rápido Vamos por la salita 14 Ya saben El angelito siempre Al lado izquierdo Una mejora de ataque leve En este caso Un poquito más de daño Que no tiene más Y el boss de la 15 Aquí para estas dos Hay que enfocarse Solo en una Idealmente matar a una primero Para que sean menos balas Las que tengas que esquivar Y ya después Matarse a la segunda Que debería hacerse Muchísimo más fácil Por todo el espacio Que tienes para esquivar Una nueva habilidad Vamos a elegir congelación Por elegir algo Veamos que me da este Una mejora de ataque Perfecto Esto era lo único Que me faltaba Si no me equivoco Si Tenía solo mejora de ataque leve Tengo un repertorio De habilidades La verdad Envidiable Me hubiera podido salir Esto en la última partida Que tuve Y la pasaba casi seguro Prácticamente Como pueden ver En la armita Que estoy usando La gallita Ataca bastante rápido Y con un par de velocidad De ataque Se hace más que suficiente Bueno Estoy destrozando Aquí Vamos en la cámara 16 Me queda una liada más Después de esta Ni siquiera veo para abajo Pero estoy matando Muy muy rápido Solo cuerpo a cuerpo Así que Bastante sencillo Ya estamos en nivel 10 Casi 11 En la siguiente Vamos a subir al 11 Y deberíamos estar listos Angelito Que vamos a tomar izquierdo Siempre Y recuerden Que tenemos una vida extra También Bueno Vamos en el 18 Este es el último La última de oleadas Y ya después viene el boss final Porque en la 19 Es un angelito Y ahí te permiten curarte Si es que necesitas Un poquito de bien Bombardero Ya saben que los bombarderos Son muy pesadillas Y un bombardero mejorado Bien Seguro Antes de atacar Perfecto Vamos por los cuerpo a cuerpo Primero Y después nos alejamos Para poder esquivar más fácil Uy Los bombarderos Están haciendo de las suyas Ahí Que me desconcentran Para poder esquivar bien Aquí Esquivamos todas las flechitas Por suerte Las flechitas Se quedan marcadas En el piso Antes de atacar Así que es bastante sencillo Esta es la habilidad De mi libro Círculo de fuego Cada vez que lo lleno Se va Me va a entregar Una nueva habilidad Estamos en nivel máximo Y no puedo elegir Inteligente Porque ya no voy a subir Más de nivel Así que vamos a elegir Fulgor Bueno Aquí tenemos el angelito Que les mencionaba Que es para curarse O una mejor ataque Que me va a dar Y vamos por el boss final Que va a morirse Relativamente rápido Porque Pego muchísimo Como pueden ver Ni siquiera me voy a mover Y el boss murió Me alcanzó a llegar un golpe Pero me culo con el corazón Así que Más que suficiente Y eso Fue todo por este mundo de aquí Capítulo completado El modo heroico Mundo 3 El capítulo 3 La verdad Venimos demasiado chetados Para este mundo Y ya era hora de pasárselo Y por lo que estoy viendo La grabación no se me ha Cerrado Así que Tengo completo Se pudo hacer completo Se pudo hacer completo Recuerden siempre Hacer estas Misiones de acá Porque estas misiones de acá Les va a brindar Estos beneficios de acá Que son muy 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 Importantes De ahí se sacan Muchas muchas cosas Bueno chicos Eso es todo por el video de hoy De archero Espero que les guste Denle like Comenten y suscríbanse Por favor chicos Y espero verlos En el siguiente video Donde vamos a Hacer el intento De las minas de cristal Vamos a ir por las minas de cristal De hecho lo voy a grabar Ahora en continuación De este Bueno chicos Estamos viéndonos Hasta otra Y sigan jugando Que el vicio es fuerte